Tan complicado como fácil a la vez decir que no te necesito Tan imborrable tu recuerdo que no sé ni lo que digo Podría haber sido yo quien diera el último paso En un baile que desde hoy está abocado al fracaso Tan improbable que te eché de menos como que no te haga caso No lo vi venir, me dejé llevar como marioneta sin cabeza que no sabe a dónde va No lo quise así, falló mi intuición Ya no cuesta tanto decirte adiós Decirte adiós No tengo ganas de perder más tiempo así Buscando formas de evitarte Ya es demasiado tarde para conseguir lo que ignoraste Me sobra sueño por ti No hay mariposas volando Ni castillos de donde huir Ni cuentos de hadas y sapos Se han transformado mis ganas de verte en puro rechazo No lo vi venir, me dejé llevar como marioneta sin cabeza que no sabe a dónde va No lo quise así No lo quise así Falló mi intuición Ya no cuesta tanto decirte adiós Decirte adiós No lo quise así No lo quise así No lo quise así Me dejé llevar como marioneta sin cabeza que no sabe a dónde va No lo quise así No lo quise así Falló mi intuición Ya no cuesta tanto decirte adiós No lo vi venir Como marioneta sin cabeza No lo quise así No lo quise así No lo quise así No lo quise así Ya no cuesta tanto decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós Gracias por ver el video.